Las aplicaciones de mensajería como WhatsApp, Telegram, están incorporando continuamente mejoras de seguridad y protección de datos para el usuario, así como para la privacidad. El problema viene cuando los usuarios hacen un mal uso de esas funciones. Nos encontramos en Telegram que están haciendo uso de la aplicación para cometer actos delictivos, desde sobornos, engaños, estafas, incluso actos más graves de cara a menores o incluso al tráfico de drogas. Telegram está impidiendo la colaboración con parte de las autoridades, muy a pesar de que es un sistema que no tiene activo por defecto la encriptación a doble extremo. Es decir, nosotros por defecto, si enviamos cualquier mensaje, estos se guardan en los servidores de Telegram y si ellos lo decidieran o fueran necesarios, podrían acceder a estos datos. Solamente se van a quedar encriptados con una seguridad de extremo a extremo si nosotros iniciamos un chat secreto. Muy a pesar de todo ello, Telegram no está ofreciendo ninguna colaboración con las autoridades para poder monitorizar y llevar un control de estos actos delictivos que se están cometiendo en la aplicación. También es muy importante recordar que siempre que utilizamos un dispositivo móvil, además de todos los datos que estamos registrando dentro de la misma aplicación, tenemos por un lado el sistema operativo de nuestro dispositivo, bien sea de Google o bien sea de Apple, que ellos también van a hacer cierta recogida de datos y se va a poder hacer una investigación sobre estos mismos datos, así como los datos que tienen las propias compañías de teléfono. Por consiguiente, es importante recordar que todo lo que hacemos en Internet va a quedar guardado y registrado en la red y, si es necesario, va a poder ser accesible el día de mañana.